buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy nosotros queremos tratar un tema el tema que afecta a miles de beneficiarios del programa espérate a nivel nacional pero que estos se da por dos situaciones pero ambos se demuestran con fondo insuficiente y porque es el fondo insuficiente en breve le contamos antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo mi gente quiero que sepan que le quiero recordar que como este canal lo hemos cogido para hablar del tema del programa superate verdad no vemos en la obligación a veces de tratar otro tema y por eso hemos creado el otro canal que se llama la voz del pueblo donde estaremos tratando todo tipo de temas por eso nosotros le pedimos que vayan y me apoyen por ese canal porque necesito su apoyo por pero en estos momentos quiero que sepan que en los comentarios en el primer comentario le estaré dejando el enlace para que ustedes vayan y me sigan por el canal la voz del pueblo pues sin más preámbulo vamos continuar con el tema señores hay dos problemas que está afectando a miles de beneficiarios del programa superate a nivel nacional y ambos cuando los beneficiarios van a los comercios le dicen fondo insuficiente pero este problema debió resolverse hace muchísimo tiempo porque valga la redundancia la administradora y la administradora de subsidios sociales sabe cuál es la raíz del problema por ejemplo uno de esos problemas es que que el banco no le está pagando a los beneficiarios entonces si miren a los beneficiarios le están reportando a usted que el banco no le está pagando que usted tiene que hacer busque una forma de resolver ese problema si hablando si hablando con el banco no se resuelve entonces cambia de banco y yo digo de esto porque desde hace varios meses se habla que están cambiando de banco pero el problema continúa y hace varios meses yo creo yo creo que que cuando viene a ver no es que estén cambiando de banco ya yo estoy creyendo que por ahí hay manos atrevidas ¿verdad? en conexiones con el banco ya eso es lo que uno tiene que creer porque este problema está afectando desde hace varios meses y no se soluciona ¿comprende? entonces por otro lado tenemos la falta de insuficiencia que cuando le quiero recordar que cuando el banco no le paga usted en la administradora de subsidios sociales en la plataforma usted puede ver que le autorizan lo pago se lo autorizan pero le dice el fondo es suficiente porque el banco no lo está pagando pero déjenme decirle quiero que sepan que aunque usted no reciba oigan bien aunque usted no reciba el pago de ese programa para la administradora de subsidios sociales ese dinero se pagó ese dinero queda registrado de manera automática en la nómina como que ya se pagó ¿me están entendiendo? entonces ¿qué puede suceder? bueno ese dinero lo pueden despachar ese dinero pueden hacer con que lo que ellos quieran con él ¿por qué? porque para la institución ya está pagado ya fue pasado al banco si el banco no lo pagó si el banco no lo paga para la institución ya está pago yo creo que está pasando algo extraordinariamente extraño con eso ¿comprende? eso se queda registrado ahí porque no se lo devuelven que es otra cosa porque si le devolvieran el dinero entonces nosotros podríamos decir bueno el banco no se está quedando con el dinero porque no lo devolvieron pero no se lo están devolviendo y queda registrado en el sistema de áreas en línea o se lo eliminan ¿no? señores vamos a prestar mucha atención a lo que está pasando y a lo que le estoy diciendo esas personas que no están recibiendo el pago si mañana hacen una auditoría en la administradora de subsidios sociales la institución sale limpia ¿sabe por qué? porque en la institución en los asentamientos de la institución dice que a usted le pagaron está ahí en la plataforma aunque no está en el banco pero la auditoría la hacen es en la plataforma no en el banco y usted va a ver en algún momento que hayan dicho que están editando el banco de reserva imagínense que el banco sea el de reserva o cualquier banco de estos usted ha visto en algún momento que dice que lo van a auditar el banco y le recuerdo también otra cosa que esos bancos la mayoría de esos bancos son privados el único banco público que tiene que ver con el programa Súperate es el banco de reserva y le voy a decir una cosa a las personas que le pagan por el banco privado como no voy a mencionar el nombre el problema no viene por los bancos por el banco de reserva es por el banco privado si por decisión conexiones de de estos altos mandatarios que manejan esas instituciones hacen negociaciones estoy diciendo una hipótesis imagínense que uno de estos administradores hable con uno de los gerentes de esos bancos y me dice oye lo que hay nosotros vamos a utilizar mi hipótesis nosotros vamos a autorizar el pago habrán tantas personas que se van a quedar sin cobrar de manera mensual tú vas a coger tanto y nosotros vamos a coger tanto el gobierno no tiene potestad para auditar el banco privado o aunque lo tenga ¿quién se va a meter con una institución privada? ¿quién? menos un gobierno en decadencia ¿me está entendiendo lo que está pasando? entonces lo que está pasando aquí es extraño para la institución le están pagando a todo el mundo pero cuando nos vamos a la base a la realidad del problema a la raíz el dinero no está llegando ¿comprende? y cuando usted reporta por eso es que yo digo que no hay ninguna intención de resolver los problemas en breve les voy a leer unos comentarios para que ustedes vean que no hay ninguna institución no hay ninguna intención de resolver el problema ¿comprende? miren como lo dije anteriormente si hacen una auditoría en Hades sale limpiecita porque ella está autorizando los pagos el problema es el banco no sabemos si se está quedando con el dinero ellos o si lo están repartiendo o no sé lo que están haciendo con ellos pero no lo están devolviendo porque si la gente las personas están reclamando pero no se lo están devolviendo el dinero o sea que se están quedando están haciendo algo con ellos entonces por otro lado hay otro problema que es fácil de evidenciar pero tampoco se ha hecho mucho énfasis y se lo voy a demostrar en breve que es fondo insuficiente por clonaciones o por fraude si un beneficiario le dice la administradora de sus hijos sociales miren no cobré en este mes ¿cuál es el deber de ello? investigar ven ¿qué pasó? autorizaron el pago si el banco pagó si pero el beneficiario no cobró el banco lo pagó alguien lo retiró y no fue el beneficiario ¿qué está pasando ahí? hay que investigar ¿dónde está retirando este beneficiario? o sea ¿dónde retiraron esa tarjeta? hay que investigar eso y en caso también hay que investigar si hay más reporte en el mismo lugar porque cuando se dan esas situaciones se da el caso que hay varios reportes en el mismo lugar de fraude entonces la administradora de sus hijos sociales tiene que poner ojo en eso yo propuse y he propuesto una y otra vez que la administradora de sus hijos sociales tiene más de un millón quinientos mil de beneficiarios del programa Súperate ¿por qué no crean un departamento para dar seguimiento a estas situaciones? a estos reclamos que se podría llamar departamento de reclamos para que le den seguimiento ¿por qué no lo crean? porque no hay intenciones de resolver esos problemas miren yo aquí tengo unos comentarios que se los quiero leer dice tengo una vecina que tiene ser pago reflejado y fue a la oficina de Ares le dijeron que en quince días porque estaba bloqueada de la tarjeta y fue aún y nada estamos hablando señores de una persona que le están que tiene seis meses sin cobrar tiene seis ser pago pero es que se le refleja ella no sabe si eso fue a retirar ella dice que está bloqueada y le dijeron que pase pero no se lo resolvieron el problema porque ella pasó y no cobró un solo ¿me está entendiendo la situación que hay? entonces tenemos otro comentario este video será un poquito más largo tenemos otro comentario de Arileni dice Guzmán si en Ares me dijeron que me robaron oiga ¿dónde? incluso el lugar le dijeron en Ares en Monteplata dije en un colmado la salsa aquí específicamente según oigan bien según me dice según me dice dice el comentario de Arileni que apareció de Santo Domingo le robaron en Monteplata en un colmado que se llama la salsa si la administradora de sus sillas sociales ve el colmado donde le están retirando y no es ella tienen que investigar ese colmado y tienen que ver si hay más reclamaciones si hay más reclamaciones en ese mismo comercio ustedes recuerdan que yo le dije que la administradora de sus sillas sociales tapó porque hoy es lo que le voy a decir en la plataforma usted anteriormente podía ver donde retiraban ahora no ellos dentro de la oficina pueden ver donde se retira pero usted no ¿por qué lo hace? porque si yo oigan lo que le voy a decir si yo como beneficiario a mí me me sustraen mi fondo una y otra vez y yo puedo ver el comercio donde lo están haciendo yo voy a ir de manera personal ¿me entienden? yo pongo la reclamación pero si no es muy lejos yo iré de manera personal ¿me está entendiendo? y por eso y por eso no sabemos si es para evitar problemas o para mantener a la sociedad dominicana o a los beneficiarios desinformados con este tema tenemos más mensajes por acá dice Lidia Mato yo tengo cinco meses que me pusieron el bono luz y nunca lo he podido pasar dice llamo y llamo solo me dicen me dan diez días y que llame otra vez cada vez que repiten los diez días lo mismo usted me está entendiendo tiene cinco meses llamando cada diez días pero la gente se cansa la gente se cansa de la misma situación otro comentario tenemos muchos comentarios dice Arileni Guzmán a mí a mí y que según Aades me robaron el bono de emergencia estamos hablando otro tema del bono de emergencia también había acceso al fraude con el bono de emergencia mucha gente que cobraba tres meses que debió cobrar tres meses solamente cobró dos y les sustrayeron uno incluso personas por el banco que cuando fueron al banco ya supuestamente su compra no su compra los cinco mil pesos había sido retirada por otra persona si señores porque la gente que cobra por el banco lo hace con un código comprende entonces beneficiario con la tarjeta ya le habían consumido y ha pasado una y otra vez tenemos otro comentario por acá que dice Rafael Guesada Moreno dice me tiene como yo estoy leyendo los nombres ¿por qué? porque si yo no leo los nombres puede decir que soy yo que estoy inventando la cosa ¿me está entendiendo? por eso estoy leyendo los nombres y tengo los comentarios por ahí dice Guesada Moreno me tienen y en los próximos videos señores yo lo voy a mostrar porque ahora no lo tengo preparado para mostrarlo dice ni tiene como nueve meses ah dice Rafael Guesada señores Moreno dice tiene como nueve meses que no me pagan y llamo y nada señores una beneficiaria con nueve meses señores ¿para qué sirve una tarjeta? se la dan nueve meses y no puede cobrar ¿eh? bueno Dominga Mateo buenos días bendiciones santo ya van siete meses oigan otra con siete meses y todavía nada llamo y me dicen que llame dentro de diez días y nada esa es otra beneficiaria yo no estoy leyendo el mismo comentario aquí tenemos a Francisca Richardson mi hija cobró sus tres bonos dos primeros y uno ahora en febrero lo que quiere decir ahí era que yo le quería decir que el bono de emergencia en febrero ya lo pagaron incluso lo tratamos en el tema de esta mañana en la transmisión de esta mañana el bono de emergencia pero es tengo entendido solamente a lo que cobran por el banco comprenden entonces señores ustedes saben muy bien que cualquier otra información que llegue nosotros la vamos a pasar por el momento ya nos estuvimos aquí y vamos a hacer una transmisión en vivo a la vamos a hacer una transmisión en vivo a las ocho de la noche como es nuestra costumbre le pedimos que vayan y me sigan por el canal La Voz del Fuego chao se les quiere mucho y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.